De sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares, a su madre, a su padre, Doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria, nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia del comandante presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente. En paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una familia, una sola familia, la familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo.